GAMBLES Es una pregunta, pero si me dices que vale, asomo que era una afirmación por tu parte Si Mira esto Vale, hay que hacerlo perfecto Vale Perfecto ¡Ostras! Corre, pero solo tienes que llegar hasta allí Hola, Kirby Hola, Kirby ¿Quién es ese? Es decir, obviamente el Kirby real es un rosa Obviamente dice No, no me es el lore de Kirby El laguito Jaya ¡No! ¿Qué te pasa? ¡No! Mira, cabrón ¿Nos hemos cancelado? Sí Supongo que sí ¡Guau! Vas a hacer a gran momento Sí Esto es lo que se conoce como Epic Gamer Moment No sé si habéis estado en internet lo suficiente Pero... Vais a ver ¿Vale? Ahora entenderéis Te ha salido perfecto Bueno... ¿Te ha salido algo? Sí Algo ha pasado No tengo nada Quejarme Bueno, ahora vamos a poner Epic Gamer Moment De verdad Sí Podemos hacer que salga Creo que... ¡Oh! Sí Sexy Nice ¿Ahora qué vas a hacer? Tú Tienes que hacer algo con eso Pero quizás estás lleno de pasados pulgados No va a salir bien ¡Payroll! Eh, mírate ¡Pack you! Pedazo de sportsmanship ¡No! ¡No! ¿Por qué? Podrías haberlo hecho hasta mejor ¿Qué clase de Rick Howard es eso? Ya, ¿eh? Ya sé que estoy... ¡Op! ¡Op! Pero quiero, por favor, llegar ¿Qué es tanto pedir? Está rostísimo este mapa, la verdad Ya, es un poco complicado, ¿sabes? Sí Me estoy sentando, lo siento Yo voy a coger una regañá Es lo que hago Tengo aquí de robo regañas a Playball Sí A mí que joder Que pierde todo su voltaje Nuestro No sé PCH F***ing GOD Que difícil pues E llamada unknown local Es un guest muy importante. Es Kirby. Es él. Quiz. Thanks. ¿Otra vez también llegaste tú? Que... Si tuvieras que... ¿Qué esas opciones? Vale, espera. Una opción es mucho peor que la otra. Acabo de caer. No, pero adelante, cuéntame. Siempre sonar así tus dilemas. Vale, te lo cuento y ya está. Tienes que... Viene el diablo, ¿vale? Sí. Eh, mira. Toma. Viene el diablo y te dice... Tienes las opciones. Una. Vivir la misma vida exactamente como la estás viviendo. ¿Qué es eso? Pero... No... No puedes disfrutar... No puedes disfrutar... De la comida nunca más. Oh... Espera. Estoy viendo aquí un big brain. Oh... Oh... Te mudas a otra ciudad, a otro sitio, donde no conoces a nadie... Y además... Todas las mañas... Por las noches... Tú no lo sabes. ¿Vale? O no, tú no lo ves. Sí lo sabes. Pero no... Lo sabes... Pero... No sabes quién es. ¿Vale? Pero todos los días... Todas las noches... Llega alguien... Hasta la habitación... Con un cubo lleno de pez... Semi podrido... Y te moja los pies en el cubo. Y estás en un pueblo, ¿vale? Eso durante toda mi puta vida. Y estás en ese pueblo y dices... ¿Quién es la persona del cubo? Y nadie te lo responde. O sea, es una cosa que jamás sigas a averiguar. Y lo sabes. O sea, el diablo te dice... Esto es lo que va a pasar. Y cuando vayas... No vas a saber que esta comida que hemos tenido... Simplemente te va a pasar. Eso o no disfrutar de la comida nunca más. La comida está riquísima en ese pueblo. Cada vez que comes es el mejor día de tu vida. O sea, que también es en ese pueblo. No... Una opción es... Ah, vale. La persona de las sardinas... Bueno, pero esta en general... Hay más sardinas que otro pez. Eh... Con comida, que es genialísima siempre. Es orgasmica siempre. O vivir la vida que vives, pero... No... La comida nunca te va a saber a nada. Momentos desesperados. Interesante. Preferiría morirme. El diablo no te lo deja. Joder. Pues me voy al pueblo a oler a pies, supongo. A ver... ¿Quién es la persona de los putos peces? No lo sabes. No lo sabes. No, no lo sé. Sí, me quedo con a dos. Prefiero disfrutar de la comida. Quizás conozco gente nueva. Podéis venir a visitarme. Algún día me mudaré. No, no. No podemos. ¿Por qué no? No. Porque... No está mucho fingido. No. Tienes un coche. Sí, tengo un coche. No entiendo tu dilema. ¿Cuál de las dos prefieres? Hay dos opciones. ¿Cuál de las dos prefieres? ¿Cuál prefieres tú? No, es... Yo soy el diablo ahora mismo. Estamos impersonating. Yo hago el diablo y te haces a ti mismo. Vale. Pues prefiero morirme. Vale. O sea, ¿prefieres morirte a no disfrutar de la comida nunca más? ¿Prefieres morirte a que venga un señor con un cubo de mierda de peces? Exacto. Ah. Pero no prefieres morir antes que dejar de disfrutar de la comida. Exacto. No sé si me entiendo. Eres incoherente. Ya. Incoherente. A ver. Hmm. Ok. Supongo que dejaría de disfrutar de para siempre la comida. Eso sí. El pueblo es rarísimo. Ya. Por eso. Se me ha ido a legionarlo. A ver. Tiene a un puto señor que va con peces por las noches. Señor. No sé si es un señor. A ver. Ellos lo toman como si fuese una figura mágica del pueblo. En plan. Oh sí. El dono de los peces. Se ha venido esta noche a... A frotarte de la sardina. Suena muy mal eso. Me has dado cuenta. Pero es en realidad el puto pescadero que cree que así coge más sustancia a los peces. Y da asquísimo. Es una teoría. Por eso sabe tan bien la comida allí. Claro. Por la puta cosa de los peces del... De Inter. No mía en específico. Eso se hace todo el mundo. No sé. No lo sabes. Es un misterio todo. Solo sabes que te pasa. No hombre. Tengo hambre. Joder. ¿Sabes? En una cuadrícula isométrica, cuando flipeas horizontalmente el tile, no es como si la flipease horizontalmente en una cuadrícula normal. Es impresionante. Gracias. No me hagas de lo que acaba de pasar a mí. ¿Qué es exactamente eso? No te he dicho nada. Yo quería que pierdieras. Ya, pero es que yo tengo más tiros y tú no. Por eso lo has probado a hacer. O sea, me has dejado decir todo esto para obtener esa respuesta. Sí. Es mentira. Ok. Ahora estoy aquí cerca. Me acuerdo. Wow. Nice. ¿Ahora qué querías? ¿Ahora estoy de nuevo? ¿Dónde empecé? ¿Dónde el PC? La habitación del ordenador, ¿eh? ¿Recuerdas cuando? Sí, sí. Sí, es verdad. Antes, para aquellos que sean demasiado jóvenes y... ¿Qué va? Eso sí que es una cosa para todo el mundo, creo. Claro que sí. No creo que todas las maneras puedan permitir ser un ordenador para todo el mundo. Es un rollo. Te voy a compartir PC. Muy divertido. Lo siento. Espero que algún día podáis conseguir un ordenador. Me cago en tu cara. Eh, mira. Te ha salido mal. Sí, sí. ¿Por qué no cojo el tornillo de una vez? No lo sé. ¿Tienes otro intento? ¡Es verdad! Ey. ¿Os gustan gameplays? Encuesta. A mitad de un gameplay que está ya en la serie... Quinto episodio. Décimo. ¿Os gusta? Gamplies. Yo digo que este es el... Noveno gameplay. Vale. Where's to take? Décimo. Vale. Soy yo el que lo monta. ¿Puedo...? ¿Puedo...? ¿Puedo... ¿Puedo botar en la arena así o...? Sí, 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 sí puedes. Sé que no, pero... Que sí puedes, mira. ¡Guau! Perfecto. Se ha rodeado de gordos. Se llama así el enemigo. Bofadiesnats. Vale. Sí, sí que... Se llama así el enemigo. Se llama gordos. No es que seamos unos gordofobios. Que de todos modos lo estás haciendo tú, pero... Ok. Pero ok. A ver... Hace el tiro... ¡Guau! Eh... Hasta... ¿Qué cojones? No me lo quieren. En serio ha pasado. ¡Ah, sí! Usalo. Ahora. ¿Crees que voy a usarlo ahora? Vale. No hay nada... Que... Que falle en este tiro. Perfecto. Perfecto... Lo voy a usar. ¿Qué? Casi lo uso. A ver, venga. Tu turno para demostrar lo que vales. En Cuantía Show. ¡Puf! 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 ¿Cuánto? Esto tiene sentido. Trece euros, doce dólares. Yo no sé, Magnes es esta. Magia. Ey, me vas a dar. Bro. Bro, you're gonna hit me. Bro. No puede ser. Esa mierda. Nah, yo creo que te sale. Que cojones. Bro. Ni siquiera te estaba intentando trolear, de verdad. Creía que te saldría así. Bueno, ok. Mira, has tirado perfecto y aún así no te va a salir bien. Ya, por la culpa de eso. Bro. Que sí, que sí. Que me voy a grampar. Nooo. Es el poder ahora mismo. No, no te toques. Estás durmiendo. Bro. Jajajajaja. Jajajajaja. Tiririn, tin tin. Sportmanship. Tu tranquilo, soy gilipollas. Come on. Let's do this. Let's do this. Let's do this. Creo que estoy aquí haciendo de portero. Ay. Neto. Jajajaja. Jajajaja. Oh no. Ah no, que acabo de recuperarme. Vale, pero piensa en una cosa. Si. No. Uff. Pensaba que te iba a salir lo mismo que a mí. ¿Tú tienes cuatro píldoras? Yo tengo cuatro píldoras. ¿Tú empiezas? ¡Es la última! ¡Es la última! ¡Es la última! ¡Oh Dios mío! Si por fin vais a tener que dejar esto. Ver, de ver. Por fin vais a tener que dejar de ver esto. Dejad lo que estáis haciendo. Están echando gamplies en Televisión Española. ¿Qué cojones? ¿Qué hacen esos dos en Radio Televisión Española, la castellana? Sí, bueno. No sabíamos que era una bomba, la verdad. Fue payball casi todo, pero... Yo estaba ahí mirando, pensando... Claro, pero por todas esas nos pasamos muy bien. Sí, a ver. ¿Divertido fue? Ahora, el número de víctimas... Casi 64. Habría sido genial. Payball, no. No, pero por el número de la Nintendo. Ya, ya, sí. Pero estamos en Radio Televisión Española, la castellana. Ah, sí, sí. No opinamos eso. Quiero decir, la gente no va a pillar nuestro dark humor. ¡Ha muerto gente real! Me cago en puto Payball, por cierto. Quiero aprovechar para mandar un saludo. A... Juanjcar. Hola. ¡Fansy! ¿Qué te parece? Tío, épico. Y encima eres una piedra. Úsala. Es una sombrilla. Me triquea y sí, tío. Vale. Vale. Mal. Bien. Good. Good. Frick you. Good. Good. Bad. Yii. MCHUJAHUH. ICHUJAHUH. ICHUJAHUH. Bueno, siempre tienes que tirar. No. Y hacerte... ¿Tienes la sombrilla? Puedes caer. Pero ¿cómo vamos? Ah, es cierto. No puedes ganar. Tiene que hacer de increíble... HULK. De increíble HULK. A ver cómo lo haces. Sinceramente. No, pero en serio A ver cómo lo haces Prueba a meterle un compresor ¿No le pones un compresor a A los audios? A los audios, ¿verdad? ¿Un ecualizador? Prueba a hacer algo diferente ¿Quieres empujarme, verdad? No estoy mirando para la cara ¿Qué cabrón, eh? Mira, mira que gilipollas Muerto Mira esto, espera Quiero que lo veas Yes Sportmanship No, no he sido yo pegando ahí entre ese sonido Me he escupido Eso es lo que ha pasado Pero bueno, hemos hablado de los dos Porque gana Gamplies al final del día, ¿verdad? Sportmanship Mira Sportmanship Dejamos en los comentarios Quien ha ganado de verdad Eso es lo contrario Es democracia La democracia no es... Eh... Haced una cuenta de los epic trick shots No es buena deportista ¿Qué? No es buena deportista La democracia No es buena competidora Mira, si no hubieses borrado los putos clips Ahora estaríamos en perfecta armonía Porque tendríamos dos victorias Una victoria y empate Y habríamos empatado Deja el mando Toma ¿Por qué no hay partida guardada? Porque se jugó en la otra... En la otra Switch En la mía Bueno, pues ha estado bien jugar a esto Eh... Es nuestro juego favorito Nos lo hemos pasado muy bien Es... Todo el hate que veis aquí Es falso Ha hecho un gesto con la mano inter Y no sé qué significa Porque voy a estornudar ¿O no? ¿Vas a estornudar? Creo que no ¡Ah! Eh... Bueno, y aquí acaban los gamplies Sí, este es el final El... Han sido... Han sido unos tres años maravillosos Sí Nos vemos en la siguiente serie Exacto ¿Qué ha sido el teaser ayer? ¿Qué es esto que va a pasar mañana? Escuchad atentamente Porque os lo vamos a contar Sí